Bueno, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video, esta vez Vigor, y así es, estamos en otro gameplay, así que acomódate y disfrútalo, esta vez nos equipamos la Remy, la Remy, claro que sí, escopeteña, con el fucking Chico Taxi Cow, a ver, a ver, me escucho un poco raro, ¿no? Me escuchan un poco raro, y es porque pues han dado de la chingada, ¿no? Han dado con un pichillo enrefriado, y me tiene un poco ronco, ¿eh? Un poco la voz más de hombre, ¿no? Se me escucha, ¿no? Este güey trae muy buen arma, y trae buen nivel, does a bambis, un monje, un monje, ¿no? Ahí con buenas armas, ¿eh? Cabrón, otro vato con buen arma, güey, la Barry, güey, este, el clásico, vato sin arma, ya sabe, no puede faltar, ¿no? Sí, me escucho raro, ¿eh? Me escucho raro, y a lo mejor ustedes van a decir, bueno, si es rabadatos, no puedo hacer ni la voz, güey, no puedo hacer ni la voz, esa voz, o la voz de los suscriptores, ¿no? No la puedo hacer, así que no va a haber en este pinche gameplay. Y, güey, la Remy, bueno, es una, es una escopeta muy buena, pero tengo que jugar de cerca, a ver, vamos a acomodar los cascos, y seguramente alguien aquí anda, ¿eh? A ver, deja ver si estamos grabando adecuadamente, porque aquí le muevo, y de repente, ¿he grabado gameplay, güey? Y, y ya de cuenta que no, no grabo la voz, güey, eso me caga, güey. O sea, se me olvida prender el micrófono, güey. Pero ya, ya está todo aquí, bajo control. Pues tenemos que matar a alguien. Otro que tenemos aquí, otro que tenemos. Me bajó placa, ¿eh, güey? Vaya, es malito, ¿eh? El malito. O sea, estoy fallando todo yo, güey, y el bato, el bato trae metralla, güey. Bueno, pues hemos matado... Ah, güey, traes una armota, güey, qué pedo, güey. No, güey, me vi bien fallador yo también, ¿eh? Pero bueno. Me agarró, me agarró por Detroit, ¿eh? Este maldito. Y me dejó un arma bastante sabrosa. Claro que sí, para mí. A ver, vamos a ver, ¿para dónde le vamos a dar, güey? No me lo esperaba, ¿eh? Yo pensaba que no había ya nadie, güey. Y el bato salió acá, güey. Por la espalda. Este maldito. Pues vamos a seguir. Pues ya tenemos arma larga. Así que... Vamos a disparar con ella. Y si tenemos a alguien de cerca, ya saben, sacamos escopetón, matón. Con el pinche chico toxicado. Que está bastante... Bastante frío el bato, mirenlo. Ahí está el bato. Está bien friolento el bato. Ponte la escopetilla. Uf, mira qué bonita se ve la escopeta. Me gusta mucho este camuflaje, güey. Este camuflaje se ve chulo, ¿eh? Chulillo. Miren. Es un camuflaje... Estilo, no sé... Estilo pandillero. A la verga, no, no hay nada que ver. Vamos, 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 chico tóxico. No, se ve como muy rústico, ¿no? Este camuflaje me gusta. Me gusta, me gusta. Ah, pues aquí está la caja, güey. A ver si no hay un cabroncito aquí, ¿verdad? Ya saben. Va, cabrón. Disparo a la lejanía. Ah, lo veo. No, güey, la otra arma, güey. Verga, güey. Le iba a dar la chompa, güey. Ya lo vi, ya lo vi al Putin. Qué mal, ¿no? Qué mal le dio. Era un Bambi, ¿eh? A parecer, ¿eh? Traía como una skin. Muy básica, ¿no? Muy básica, ¿no? La básica. Pero bueno, a veces nos engañan. El primer disparo, güey. Yo pensé que le había dado en la chompa, pero nada. Es muy buena esta arma, ¿no? La L-85. Es de las mejores del juego, ya saben. Buen daño. Tiene mirilla. Y aparte no se mueve. Este maldito mató a alguien, ¿eh? Porque se dieron disparos. A ver, ¿dónde está la antena, güey? Uh, la antena está lejos, güey. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos a entrar aquí. A ver si no hay un cabroncillo aquí. He metido. Ah, la verga. Tengo en primera persona. Ahí es verde. ¿Se escuchó algo? Mira, 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 mira ese movimiento. ¡Tos hambre datos! Oh, sí, sí me salió la voz, güey. ¡Oh! ¡No! ¡El campe... Güey, si había un vato campeando, vato. Levi. Levi Lart. Ah, güey. Yo estaba seguro que escuché, güey. Este maldito, güey. No se había movido durante no sé cuánto tiempo y no había agarrado esta mamada, güey. Mira, apenas la está agarrando, güey. Impresionante, güey. Impresionante el nivel, güey. Porque hubo unos pelotazos allá arriba del Bambi, güey. Y o yo, y luego yo maté al Bambi, o hubo más pelotazos. Y todo lo que pasó, güey. Y seguía aquí adentro este vato, güey. Impresionante este vato. Estamos en... Ahora expectando, ¿no? Forasteros, güey. Maldito, güey, maldito. A ver, ¿cuántos quedan, güey? Queda este Bambicillo, güey. Mira este, güey. Echamos un sueñito acá, güey. Ja, ja, ja. Sí, la cama sin colchón, ¿no? Qué poca madre, güey. Mírenlo, mírenlo. Está bien, me gusta el vato. Mira. Ja, ja. Este verga puso hasta pinches bombas de... Bombas Lapa ahí, güey. Güey, qué pedo, güey, con este vato. Ay, mira este güey acá cazando, ¿no? Cazando venadillos. El pinche monje loco, ¿no? Impresionante. Todavía quedaba mucha raza. Bueno, quedaban cuatro, güey. Este maldito, güey. Mira, güey, mira cómo está, güey. Es como una mosca, güey. Es como una mosca, güey. No se mueve, güey. Hasta que la espanten. Y yo estaba seguro que lo escuché, güey. O sea, yo estaba muy seguro. Miren, ahí se va a quedar, güey, el vato. Con la pinche skin esta, güey. La nueva. Puta madre, güey. Ay, güey, ¿por qué raza así, güey? Mira. Y ya se va el vato, güey. Ya se va de a huevo. No le va a salir nadie. Estos vatos no sé, güey. O sea, no sé qué están haciendo. Miren. Mira este. Este sigue acá, güey. Expectando forasteros. Así es. En su edición media edición, ¿no? Una edición especial, ¿no? Un poco de gameplay. Y aparte, expectando a putos forasteros, güey. De mierda, güey. No, güey. Qué aburrida partida, ¿eh? Si nos quedamos a ver estos vatos. Pues este bastardo se va a ir. El cazador no va a cazar, güey. No va a comer esta noche, ¿no? No va. Se va a morir de hambre, güey. Esta noche no va a cazar este vato a nadie. Y el vato que, pues, el flojo, ¿no? Le vamos a hablar el huevón, ¿no? Sigue poniendo trampas y mugrero. Miren. Es el que trae la berry. Mira, mira. Oh, mames, güey. O sea, nadie te va a caer ahí en esa casa, güey. Nadie va a esta casa, güey. O sea, no hay nada bueno ahí cerca más que esta madre de acá, güey. O sea, mire. Se asoma por la ventanita. Ah, sale, güey. Ah, la madre, güey. ¿Quedará a ir por la entrega? El cazador sigue esperando, ¿no? Este bastardo ya se va. El maldito camper. Camper. Levil Art. Levil Art, ¿no? Ay, Dios mío. Ahí está el smoke que se está convirtiendo. En un... En un smoke, ¿verdad? Va como el humo, ¿no? Muy tranquilo. Allá va la entrega, ¿vean? Y el cazador que no caza a nadie, ¿no? Miren, ahí está. Está bien tranquilo el vato, güey. ¿Qué está viendo? A ver, ¿qué? ¿Dónde está, güey? No sé, no hay nada. Ah, de hecho, estaba cerca del otro, güey. Del pinche smoke, güey. El smoke se vuelve a tirar, ¿no? Creo que está inválido. Y otra vez se vuelve a tirar. Pecho tierra. Y a ensuciarse un poco. Vean, está súper asustado. La conexión de la red no es estable. A ver, ¿y el otro maldito? Ah, mira el maldito este, bueno, ya va a salir, ¿no? A ver. No mames, güey. Este vato está esperando que alguien agarre la entrega, güey. Ay, güey. Por algo, por algo me ha matado a este güey. Porque es un pinche campero de mierda, güey. Neta, güey. Neta, güey. Míralo, míralo. Ahí va a estar, güey. El vato va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí hasta que, hasta que alguien venga. Mira el cazador. Viendo ahí a los árboles, ¿no? A ver si, a ver si viene algo, güey. Hay un pinche conejo o algo. A ver, el cazador. Hijo de la verga, güey, güey. Está atento, güey. Está atento el cazador. Eblax, can, 18. Eblax, 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 ¿por qué? 18. Impresionante. Este se anda matando solo. Ando haciendo reto, ¿no? Ando haciendo reto. Y el pinche smoke sigue revolcándose, ¿no? Como un, pues, un gusano. Uy. Tres camperos en una partida, ¿eh? O sea, siempre te topas un campero, ¿no? Pero tres, güey. Tres es impresionante, ¿eh? Mira. Y lo más chido de todo, güey, es que los estamos aquí, pues, este... Exponiendo, ¿no? Exponiendo a estos malditos. Que, este... Pues les gusta estar esperando nada más, ¿no? Ya se pudo haber ido, güey. Ya pudo haber agarrado la entrega e irse. Pero... Este sí se pasa, ¿verdad? No estará congelado ya, güey. Estará muerto ya, güey. Este sí no se ha movido, ¿eh? No, sí sigue parpadeando. Y sí, sí se mueve. Pero como que se está congelando, ¿no? Porque, mira, no se mueve casi. Este sí de plano se pasa, se pasa, ¿eh? Mira. Está volteando para allá, güey. No hay nada, güey. Y la pinche entrega, nadie la recoge, ¿no? Ahí, qué chingue de su madre. El smog también. Vean, vamos a ver su rostro, güey. ¡Ah! Tiene una sonrisilla, ¿eh? Mírenlo. Como que... Como que está algo... Algo contento, ¿eh? Quiere... Espera que pase algo. Alguien. Pinche maníaco. Y vean este. Este... Oh, mami. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Ay, güey. No, nadie va a agarrar la entrega, güey. O sea, tú no la vas a agarrar por culo. Eres el más culo. Más que el ninja culón. El pinche cazador. Si no se mueve, se va a morir, güey. Ah, mira. Si el cazador se va para esta salida, puede que se tope al smog. Estaría chingón, ¿no? Estaría chingón un enfrentamiento de... De pinches estatuas, ¿no? A ver, el que se mueve... El que se mueve, güey. Pierde, güey. Miren, miren, miren. El que se mueve... Muy bien. Este se está... No, se está moviendo muy bien. El que se mueve, güey. Se la come, güey. A ver. Nadie se está moviendo muy bien. El que se mueve, se la come. Ya le llegó la radiación. Y sigue sin moverse. Ah, se movió. Este se la come, güey. El cazador se la come. A ver, güey. Y es el que perdió. El otro... Oh, este es el que menos... Güey, ganó, güey. Este vato es el que ganó, güey. Porque no se movió nada, güey. Va el cazador a la salida. Uh, sí, güey, sí. No. No mames, güey. Va la entrega, güey. No, este maldito... Este maldito... Se va a salir con la suya, güey. Dime, dime que... Dime que no te sales, güey. Este vato se pasa de verga. Uh, se va a ir el menso. Se va a ir, güey. El cazador se quiere llevar la entrega, güey. Smoke sí que... Sigue acá, ¿eh? Sigue Smoke acá. Impresionante partida, amigos. El cazador se va por la entrega. Este maldito, ¿dónde está? El otro maldito se salió, güey. Pudo haber matado al cazador. El maldito. Y qué bueno, güey, que no. Este pinche cazador se va a llevar la entrega. Después de no moverse, güey. De no moverse toda la partida, ¿no? No moverse toda la partida. Se va a llevar. Y el pinche Smoke sigue aquí, güey. Oh, la mierda, güey. Toma, mames. Impresionante, güey. Totalmente en vivo. Ustedes vieron a este superviviente, ¿no? Que... Pues si se sale con la suya. El maldito cazador. Y es... Oye, Smoke, güey. Te vas a morir, Smoke. Smoke, por favor, Smoke. Ya, ya se decide. Se decide. Por fin. Estaba también, eh. Estaba jugando al... No me muevo, güey. Y ahí se va el cazador. Tremendo. Tremendo, amigos. Estos malditos... A ver, ¿cuántas bajas llevaba el pinche Murero que me mató? Neta, güey, neta. O sea, no se movió nada, güey. No más un poquito se movió, güey. No agarró la pinche... La caja atrancada, güey. O sea, no estaba ni abierta, güey. Ah, su puta madre, güey. A ver, ¿cuántas bajas llevaba? ¿1900 bajas? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. O sea, el vato así juega, güey. Es un vato que trae nivel, güey. Es un vato que trae nivel, pero así juega, güey. Impresionante. Así es, así es, así es igual, así es igual. Espero que les haya gustado este gameplay. Deja tu like, deja tu like y suscríbete al canal si no lo has hecho para más gameplays. Nos vemos en el próximo. Adiós.